Se pusieron los manteles largos, Silvia Pinal cumplió 90 años. La máxima diva del cine mexicano festejó su celebración, en compañía de sus hijos y dos pasteles muy especiales. Silvia Pazquel y Estefanny Salas también estuvieron presentes en el festejo. En este video te tenemos todos los detalles de su festejo de cumpleaños. A la bio, a la mao, a la bimbomba, Silvia Pinal, Silvia Pinal, ra, ra, ra. 90 años. Y esta mujer está más fuerte que un roble. No todos los días cumples 90 años. Y este sábado 12 de septiembre Silvia Pinal festejó en grande. Como cada año sus hijos, sus nietos y sus bisnietos se dieron cita en su casa para realizarle un muy íntimo, pero muy cariñoso festejo. Todo salió a pedir de boca y Silvia Pinal disfrutó al máximo de todo el amor que le dieron. La tarde del sábado estuvo llena de detalles para la actriz y uno de los más emotivos y cuidados fue el pastel. En el pastel se demostró uno de los momentos más importantes en la vida de Silvia Pinal y fue cuando fue inmortalizada por el mismísimo Diego Rivera. Como cada año en su festejo también hubo mariachi, aunque en esta ocasión claro que tuvieron todas las medidas necesarias de protección. Muy animada Doña Silvia se dejó consentir por todos, ya que entre los invitados más destacados se encontraban sus hijos Alejandra y Luis Enrique Guzmán, así como Silvia Pinal y su nieta Estefany Salas. A través de redes sociales la familia nos compartió fotos inéditas, como por ejemplo la que subió Silvia Pinal, en compañía de su famosa mamá. En la imagen podemos ver a Silvia Pinal, que entre brazos trae a una Silvia, muy niña pero muy sonriente, con un globo enorme con el número 90. La familia Pinal nos compartió que la comida fue a base de mariscos, pero aquí hubo una cuestión. Las grandes ausentes fueron por supuesto Frida Sofía y Michelle Salas. Silvia Pinal bien sabe que los medios de comunicación la adoran, y por eso no dudó en salir de su casa a ofrecer unas cuantas entrevistas. En cuanto salió, los medios de comunicación entornaron las mañanitas. Es una tradición que cada que nosotros cumplimos un año, pedimos un deseo al pastel de cumpleaños. Y en esta ocasión le preguntaron a Silvia cuál fue su deseo. Obviamente ya se estaba aprovechando la entrevista, y le quisieron preguntar a Silvia ¿Qué planes tenía a futuro? ¿Qué si acaso ella estaría dispuesta a regresar a la televisión? Silvia Pinal fue acompañada por sus hijas, y los medios de comunicación quisieron aprovechar para preguntarle a Alejandra cómo se sentía al festejar un año más a su mami, a lo que nuestra querida rockera nos contestó. A través de las diferentes cuentas de Instagram, miembros de la familia empezaron a subir fotografías y videos. Y en este por ejemplo pudimos ver cómo Alejandra Guzmán y Silvia Pascal están bien entornados con el mariachi. En definitiva una gran celebración para nuestra gran diva del cine mexicano. Muchísimas felicidades a Silvia Pinal. Esto fue Famosas de Cerca, dale like a este video. Y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios una felicitación para esta tremenda gran actriz. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. No olvides activar la campana de notificaciones y dar click aquí en seguir. Espero que tengas un preciosísimo inicio de semana. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.